Como seguimiento al proyecto de la nueva clínica de Eurotina, este pasado 27 de julio, la Alcaldía Municipal sostuvo una reunión con representantes de la Caja Costaricense del Seguro Social y el Fideicomiso del Banco de Costa Rica con el objetivo de pedir cuentas respecto a los avances del proyecto. Con la mala noticia de que la Caja, a pesar de las inversiones realizadas por la Municipalidad para no atrasar el proyecto, nos anuncian un nuevo atraso en la fecha de inicio de la obra, quedando para el mes de octubre de este año, según información brindada por el área de proyectos de la Caja Costaricense del Seguro Social. Lamentablemente, hace tres días hemos recibido la noticia. La constructora solicita una terminación anticipada del contrato. Comprendemos la frustración de la comunidad y el atraso del proyecto. Sin embargo, venimos a plantear la solución al problema y la solución del problema es hacer un concurso abreviado invitando a empresas que participaron en el primer concurso, a solo cuatro empresas que ya están declaradas elegibles y de acuerdo al cronograma que nos hemos planteado como meta y de manera excepcional, finalizar la construcción del proyecto en el mes de diciembre del año 25, la puesta en marcha en marzo del año 26 y poder tener el área de salud que esta comunidad por tantísimos años ha estado esperando. Lamentablemente, no podemos confiar en los plazos que nos brindan, porque estos no incluyen las posibles apelaciones que podría tener el nuevo concurso en SICOP, lo que nos obliga a mantener el seguimiento al tema, tomando en cuenta las grandes necesidades que tiene nuestra ciudadanía respecto a los servicios de salud. Julio Cedeño, gerente del Fideicomiso de la Caja Costa Ricense del Seguro Social y el Banco de Costa Rica, comentó respecto a la participación de la municipalidad en el proyecto. La municipalidad siempre ha sido muy diligente de cara al Fideicomiso en la ejecución de este proyecto, no solamente en facilitar todo lo que corresponde a nivel de gobierno local, sino inclusive hacer inversiones locales, de adelantar inversiones locales, adelantar calles y además de escuchar para proponer al mismo tiempo soluciones y ser parte de un proyecto en donde hay muchos grupos interesados y la municipalidad en ese sentido da el ejemplo. Asimismo, coordinaremos una reunión con el doctor Wilbur Díaz Cruz y el doctor Carlos Sandí, director de la clínica, con el objetivo de que mientras no nos resuelvan el tema de la clínica, nos mantengan el servicio de emergencias en horario extendido de manera paliativa, hasta que la nueva clínica no abra sus puertas y la caja resuelva este tema como realmente lo merecemos los orotinenses.